Buenas noches. 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 ok let's continue Alicia Esmeralda Alicia Esmeralda Romero presente por acá estoy ok perfecto Alicia Esmeralda Romero es correcto perfecto perfecto alright thank you thank you Alicia Atilio Esaú Gómez Corado let's see Atilio Esaú Gómez are you there? es aquí presente perfecto perfecto gracias ok Ben Hasmin Mendes Ben Hasmin Mendes Ben Hasmin Mendes Barrera presente presente ok perfecto ok give me one second Elwin Salvador Elwin Salvador ok here Elwin Salvador Hernández ok not here let's move Gabriel Esaú Gabriel Esaú Gabriel Esaú ok un poco Gabriel all right it is it is Cecilia hola buenas noches ah ok buenas noches let's see ok let's continue Josué Eduardo Josué Eduardo Josué Eduardo Gutiérrez sí ok todavía no perfecto let's continue Juan Alberto presente presente perfecto ok perfecto thank you let's see Judith Maribel presente ok let's continue Maria Jamilet Maria Jamilet Maria Jamilet ok present ok perfect ok nice let's see Michael Alfonso Michael Alfonso Murcia Michael Alfonso Murcia Michael Alfonso Murcia here ok not here yet all right Mirna Janet presente ah ok ah ok 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 ah Nelson Eduardo Nelson Eduardo Nelson Eduardo Hernández ok ok i'm going to see you one second ah Nelson Fabricio presente ok perfect thank you ok Patricia Guadalupe presente ok very good ah next Roberto Emilio Roberto Emilio Roberto Emilio? is it here? presente presente ok 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 santos cristina santos cristina santos santos cristina cerritos presente buenas noches ok buenas noches ok 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 Muy bien. A lo un poco ya más complejo. Entonces, no sé si han podido, no sé, observar un poco el manual con el cual vamos a estar trabajando. Así que, si no lo han hecho, pues ya vamos a ver parte de lo que vamos a estar viendo durante todo el módulo. Antes de comenzar con el desarrollo de los contenidos, me gustaría presentar algunos de los lineamientos que les mencionaba que, pues, que debemos saber, pues, como parte de Inglés Corporativo e Insafor, pues, nos gustaría que ustedes igual tengan presente. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? ¿Una presentación? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Gracias. All right. Let's remember, this is English for Work Program. Este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Y como todos sabemos, este es el módulo uno del básico, de los seis que vamos a tener en el básico. Este es parte del perfil de su facilitador, en el cual van a estar trabajando. Ahí podemos tener, pues, básicamente la información académica, la información académica que mi persona ha tenido y parte de la experiencia laboral en la cual, pues, hemos estado. Bueno, como les mencionaba al inicio, mi nombre es Juan Carlos Hernández, soy licenciado en idioma inglés y, pues, voy a estar con ustedes en el desarrollo de este módulo. Bueno, antes que nada, antes de comenzar con el desarrollo de los contenidos y todo, quiero que se sientan en confianza de que si algo ustedes no han comprendido, por así decirlo, en cada uno de los desarrollos de cada tema, siéntanse libres de encender su micrófono y decirme, escuchar, no entiendo, podría explicarme este aspecto de nuevo, que yo con gusto lo voy a hacer. ¿Ok? ¿Por qué menciono esto? Porque en grupos anteriores ha pasado de que a veces estamos por terminar el módulo y a veces hay un estudiante que siempre dice, mire, teacher, ¿de qué se trataba este tema? Que yo estuve, pero me dio pena preguntar. Entonces, no quiero que seamos de ese tipo de estudiantes. Entonces, a mí me gusta la participación activa de cada uno de ustedes y, pues, espero que el grupo, pues, sepa responder bastante en ese aspecto, ¿ok? Que no se queden con dudas, ¿ok? Que para eso estoy yo acá, para aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener y, a la misma vez, poder practicar lo más que podamos, ¿ok? Muy bien. Vamos a avanzar un poco. Los requerimientos, estos son básicamente los requisitos que el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo pide, ¿ok? Esto es lo que ISAFOR básicamente pide de ustedes, ¿ok? Como estudiantes. El primer punto dice, nombre completo al conectarse a la plataforma. ¿Por qué solicitan el nombre completo? Porque, como ustedes puedan observar, estas clases, cada una de las clases, cada una de las videoconferencias están siendo grabadas, ¿ok? Entonces, cada una de estas clases son auditadas por ISAFOR. ¿Por qué? Porque así, digamos, la institución se cerciora de que es la persona, ¿ok? Que está inscrita la que está recibiendo la clase, ¿ok? Entonces, por eso, igual, les pido de favor que cuando entremos y nos conectemos ya a las clases, lo hagamos con nuestro nombre completo, porque es parte de los requerimientos que la institución nos pide. En el segundo aspecto dice, en el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Bueno, en este caso, por el momento no tenemos oyentes, así que hagamos caso omiso a este aspecto. Luego dice, cámara encendida durante la sesión. ¿Por qué también solicitan la cámara encendida durante toda la sesión? Como les mencionaba anteriormente, ISAFOR audita cada una de las clases que estamos poniendo. Entonces, por lo tanto, si tenemos la cámara apagada, no se da cuenta si es la persona inscrita la que está recibiendo la clase. Y en algunas ocasiones ha pasado de que están con la cámara apagada y la persona está dormida. Entonces, para evitarnos esos inconvenientes, ¿ok? Entonces, les voy a pedir de favor que sí, aquí en las clases tengamos lo más que podamos la cámara encendida. Yo sé que en algunas excepciones hay algunas situaciones en las que ustedes todavía están en el trabajo, a veces van en el bus y es imposible tener la cámara encendida. En ese aspecto, pues ustedes pueden comunicarse a través del chat conmigo y decirme, mire, teacher, ahorita voy en el transporte público o lo que sea, y pues cuando llegue a casa puedo encender la cámara, por así decirlo. Entonces, para evitarnos cualquier inconveniente, digamos, con ese aspecto. Y lo otro, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Esto, créanme, espero que acá no pase, pero en otros grupos que he tenido, ha pasado, que a veces se nos olvida apagar el micrófono después de participar y se escuchan conversaciones bastante raras o cosas que nosotros no tenemos por qué enterarnos. Entonces, para evitarnos esa incomodidad para nosotros y para ustedes, entonces es mejor que cuando ya, digamos, dejemos de participar, poner en mute el micrófono, ¿ok? Porque a veces estamos regañando a otra persona o estamos diciendo cosas que, nada, es mejor no pasar por eso, ¿ok? Muy bien. Y, como les mencionaba anteriormente, la participación activa. Créanme que ustedes entre más participen es mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos iniciando. Recuerden que este es un proceso que requiere memorizar y participar. Participar, ¿por qué? Porque a través de la participación es como podemos practicar las palabras que vayamos aprendiendo con cada uno de los contenidos. Entonces, sí, espero que podamos lograr ese aspecto. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá, en cuanto a los requerimientos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todo está claro hasta acá? ¿Everything clear? ¿Ok? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Perfecto. Let's continue. No, ok. Now, vamos a ver entonces ahora el aspecto de la asistencia. Esto es otro aspecto bastante importante. La asistencia, pues, básicamente se requiere a un 100% en las clases. Entiendo que ahora, como estamos en temporada de invierno, habrá en algunas ocasiones que se les hará imposible poderse conectar. ¿Ok? Y a veces no es que nosotros no queramos, pero a veces la señal está muy pésima, o a veces nos quedamos sin servicios de energía eléctrica, o cualquier situación. ¿Ok? Que en ese aspecto puede ser un tanto comprendible, pero el programa igual. Insiste en que nos podamos conectar a todas las clases. ¿Ok? Y luego dice, la asistencia no solamente se tomará al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. ¿A qué se refiere con esto? De que usted solo se pueda conectar al principio de la clase, es decir, present, y luego retirarse por el resto de la clase. ¿Ok? Han habido ocasiones en que se ha dado. ¿Ok? Y eso no es, digamos que no es la manera adecuada de poder, digamos, existir las clases. La asistencia por eso se tomará en tres ocasiones. Al inicio de la clase, a las 8, a las 9, y a las 9.55, cuando ya nos vayamos prácticamente discutiendo del tema que hemos estado discutiendo en la videoconferencia. Y luego se tomará como va el lío, escuchar de ustedes, decir presente, or present, que ya sería en inglés, y tener la cámara encendida. ¿Ok? Ese es parte del requerimiento en cuanto a la existencia. Luego, al final están las sesiones uno a uno disponibles. ¿A qué se refiere con esto? Creo que ya más o menos les explicaron qué quiere decir eso de uno a uno. Bueno, que cuando terminemos la clase, se me va a quedar uno. Generalmente lo hacemos por orden de asistencia. Se me va a quedar un estudiante por 10 minutos. ¿Para qué por 10 minutos? Para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase o clases anteriores que se han visto. Y que tal vez por algún motivo usted no ha, digamos, solventado alguna duda que haya quedado con respecto a los temas. Entonces, para eso nos van a servir esas sesiones uno a uno, que vamos a iniciar con el primero en la lista de ahora, hasta la clase 20 que podamos tener. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la existencia, prácticamente eso tenemos. Y, pues, ya aquí, como les mencionaba, ya no es cosa de nosotros, sino prácticamente es cosa del InstaFort, el decir que los permisos no están disponibles. ¿Ok? Entonces, creo que igual ya les platicaron un poco acerca de ello. Son bastante escritos en ese aspecto. Y, pues, para ellos es de suma importancia que ustedes puedan aprovechar cada una de las clases que se puedan dar, digamos, en todo el módulo uno. Entonces, por eso es, digamos, bien sabido que los permisos para la institución no están disponibles. Eso en cuanto a la asistencia. Ahora bien, vamos a pasar ahora a lo de las tareas y las evaluaciones. ¿Ok? Bueno, no sé si ya la gran mayoría o todos tienen acceso a la plataforma. No sé si ya pudieron probar el link que les enviaron con la información con respecto a la plataforma. O hay alguien que ha tenido problemas al momento de entrar. Hasta el momento, ¿nadie ha tenido problemas? ¿Han podido entrar? ¿Todo bien, teacher? Ah, perfecto, perfecto. Si algún problema surge, lo podemos comunicar en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿ok? Por cualquier inconveniente. Hay algunas ocasiones en las que algunos estudiantes, pues, no pueden acceder. O a veces no aparecen como inscritos todavía para poder acceder a la plataforma. Entonces, si eso sucede, me lo hacen saber para poder comunicar con las personas encargadas y les puedan asistir en este aspecto. Gabriel, ¿podría ayudarme a leer el primer aspecto que tenemos en cuanto a las tareas, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. un poco cómo es el funcionamiento de la plataforma para que ustedes puedan ya tener entendido de cómo es que trabajamos en cuanto a las tareas porque en cada videoconferencia digamos en la plataforma les va a aparecer el video de esta videoconferencia les va a aparecer mañana y a la par de ese video está la tarea con relación al tema que se va a ver esta noche, entonces es videoconferencia, tarea y así sucesivamente entonces acá a lo que se refiere es que como mínimo para aprobar el curso tenemos que tener por lo menos un 80% aprobado en cuanto a las tareas y evaluaciones, ok, para no tener ningún inconveniente ahora bien, el siguiente aspecto dice las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase, lo que mencionaba anteriormente, ok justo a la par del video que va a aparecer de cada una de las videoconferencias que vamos a tener, ahí les va a aparecer a un lado a la tarea con respecto a esa videoconferencia y luego dice todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada lunes en este caso ¿por qué cada lunes? pues básicamente porque esta semana solo vamos a tener cuatro clases el viernes por ser asueto el día del padre no vamos a tener clases entonces la semana prácticamente la vamos a culminar el próximo lunes ok entonces a eso es que se refiere y luego dice antes de cada lunes a la medianoche ya que ese registro es enviado a Insaford semanalmente ¿qué quiere decir eso? bueno que prácticamente son cinco videoconferencias durante una semana de clase ok entonces esas cinco tareas de esas cinco videoconferencias tienen que estar hechas a más tardar el lunes antes de medianoche ¿por qué? porque es un requerimiento que pide Insaford que cada fin de semana prácticamente cada fin de semana me refiero a que cuando ya llegamos al quinto día de la semana esa quinta tarea pueda estar finalizada ya y así enviar ese registro de sus notas a Insaford entonces en eso sí voy a ser bastante digamos enfático en que videoconferencia que tengamos tarea que tengamos ¿para qué así al momento de llegar a la la tarea digamos a la videoconferencia cinco de la semana no estar haciendo todas las tareas a la misma vez ok en el mismo rato porque a veces sucede que me dicen miren no he terminado las tareas me da permiso esta mañana de poderlo hacer entonces yo tengo que enviar el registro de sus tareas entonces la casilla de sus notas va sin nota entonces para evitar nuestros inconvenientes por eso les mencionaba de que es mejor el poder ir digamos videoconferencia que tengamos tarea que ustedes puedan hacer el siguiente día ok let's continue luego dice la fecha límite para terminar el examen de medio curso o midterm es el lunes 27 de junio antes de la medianoche ¿a qué se refiere con eso? cuando ustedes entren a la plataforma van a poder observar que en la semana dos desaparece la tarea número seis a la número diez pero a la misma vez les aparece más abajo una evaluación que es muy conocido como midterm o examen de medio curso eso es para evaluar las primeras diez clases que hemos tenido y que tanto hemos aprendido entonces básicamente es como una pequeña evaluación para ustedes ¿vale? entonces y luego dice la fecha límite para terminar el examen final que básicamente ahí sí ya es de todo lo que hemos visto será el lunes once de julio que es básicamente que si no tenemos ningún inconveniente sería el día que vamos a estar terminando con el curso ¿vale? y luego dice el manual puede ser descargado de la plataforma y no se utilizará material de terceros en ninguna sesión ¿qué quiere decir eso? pues como las clases están siendo subidas a YouTube entonces por cuestiones de derecho de autor y todo eso pues no vamos a estar utilizando más que el manual y algunas presentaciones para explicar un poco digamos parte de la gramática que se va a estar viendo con cada uno de los temas bien entonces es parte de lo que quería darles a conocer un poco de cómo van a estar en funcionamiento las tareas y las evaluaciones en sí las evaluaciones principales pues son las tareas y los exámenes el primero lo van a tener prácticamente al finalizar la segunda semana y el último al finalizar la cuarta semana ¿vale? eso en cuanto a las tareas y evaluaciones muy bien ¿alguna duda? ¿alguna duda hasta acá? no ninguno profesor yo no he descargado el manual no hay problema que no lo haya descargado ahora lo puedo descargar mañana no lo tiene todavía pero usted ya está en el grupo de whatsapp tampoco tampoco está si me han estado escribiendo pero no sé si es el grupo ese en el grupo digamos que ahí es ya donde está la mayoría de sus compañeros y donde hemos estado enviando la información este día ahí enviaron los manuales ajá ¿lo puedo hacer después o tengo que hacerlo ahorita? digamos que más adelante vamos a trabajar con el manual entonces para efectos de que pueda ir digamos por lo menos en el celular tenerlo ahí para poder digamos seguir con con la práctica de algunas actividades que vamos a hacer con el manual simplemente para que lo pueda hacer hoy después de la clase lo puedo hacer hoy después de la clase claro que sí no hay ningún problema gracias no hay ningún problema este sí a alguien alguien que no esté en el grupo otra pregunta ¿qué es? usted dijo de que el viernes no hay y que el lunes se va a realizar la del viernes quiere decir es correcto de que van a ser las dos horas del lunes y las dos horas del viernes o no 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 digamos el viernes como es a sueto ese día no lo vamos a tener entonces finalizamos la semana las cinco las cinco clases el viernes ok entonces pero como el viernes es a sueto lo vamos a terminar el lunes y el martes vamos a empezar con la segunda semana es correcto y el martes iniciamos con la segunda semana ajá pero ninguno o sea ninguna de las semanas este afectaría de esas dos horas de más de esas dos horas menos por decirlo así mejor dicho este afectaría durante la siguiente semana claro si no que siempre va a ser el correo sí sí simplemente se corre la fecha eso es todo simplemente se corre un día más la fecha exacto no va a haber ningún problema en cuanto a eso ajá bueno igual si en un dado caso pues existe algún inconveniente y pues la clase no se da ya debido tal vez a problemas de tormenta de fallos de energía y cualquier otra cosa igual las clases simplemente se corren ok está bien no hay ningún problema por cierto cuál es su nombre porque aparece como Moto G30 sí perdón perdón es que fíjense de que estaba intentando meterme desde las 8 y 6 de la noche y este y nunca me agarraba y ya después al fin y al cabo vi cómo me metí y no me fijé en eso de que así me quedó me quedó y así me quedé registrado no porque mi nombre es Luis Hernández ok es Luis Salvador Hernández es Luis Salvador Hernández ok ahorita se lo arreglo acá no se preocupe bueno por favor ahí está ya ahí está muchas gracias ok perfecto alguna otra duda o comentario buenas noches profesor buenas noches este fíjense que tengo el inconveniente sobre la cuestión del correo para poder entrar a la plataforma ajá ajá y ahora me comuniqué con Katherine creo que se llamaba y me dijo que me iban a revisar el correo y quedé en espera y no no recibí nada después bueno si no se comunicaron con usted ahora posiblemente lo hagan mañana ajá en eso no hay ningún problema sí nomás que creo que ese correo se necesita para entrar a la cuestión de las tareas es correcto es prácticamente el correo que usted proveó digamos metió en el papeleo al momento de la inscripción ese mismo correo va a ser ok sí ese mismo ese mismo va a ser y creo que para todos la contraseña es genérica no me equivoco es del 1 al 5 1 2 3 4 5 para poder entrar sí es correcto sí sí perfecto perfecto si mañana bueno si mañana durante el día presenta los mismos inconvenientes manda un mensaje al grupo para poder recordar a las personas encargadas de eso por favor ok gracias gracias perfecto perfecto ok let's stop in here with this muy bien ok as I said muy bien como lo había comentado vamos a comenzar entonces con el primer digamos contenido del manual y vamos a ver algunas cosas bastante básicas por así decirlo que vamos a comenzar desde lo más básico digamos ya un instante más complejo and I have in here a short presentation y tengo una pequeña presentación acá sobre let me see sobre parte de la gramática que se va a estar usando and there I'm gonna start this vamos a ver un poco de esta presentación antes de pasar al manual ok y explicar algunas cosas del manual one second I'm gonna put it in here alright so this is the videoconferences number one and tonight's topic el primer tema de la noche será affirmative and negative statements oraciones afirmativas y negativas alright this is like applying the uses of the verb be just to start ok use this part so let's remember this is the class one and today's date is June 13 uh 2022 ok good alright let's continue bien vamos a ver un poco sobre la agenda que vamos a tener en el resto de la clase the program presentation la presentación del programa que es básicamente lo que hemos estado haciendo the student's introduction vamos a ver un poco vamos a hablar un poco sobre la información de ustedes like later on afirmative statements vamos a comenzar con esta primera digamos estructura oraciones afirmativas vamos a ver como podemos crear oraciones a partir del uso del verbo tweet algo que pues para muchos ya es bastante conocido and then we're gonna start off with negative statements ya son oraciones negativas and then we're gonna provide some theories of examples y luego vamos a start con algunos ejemplos right y creo que al final vamos a hacer unas prácticas y unas conversaciones que tenemos ya en el manual all right so this is pretty much what we have for the class okay so and then as I said we're gonna work in the manual good so let's start over let's start with occupations but before starting with occupations I would like to know where you live okay where you're from basically and get to know each other okay vamos a comenzar un poco conociéndonos un poco antes de comenzar con el contenido central all right as I said listen up vamos a presentarnos okay ante los los demás para que así poco a poco ya nos vayamos familiarizándonos unos a los otros pues vamos a estar acá pues por un largo tiempo okay como dije lo vamos a hacer en inglés y vamos a comenzar nada más con let me see name address and occupation con tres cosas nombre de donde son y su ocupación that's it example I'm gonna start my name is Juan Juan Carlos but everybody calls me Juan I am from San Miguel all right and I am an English teacher all right let's start over with you guys and I'm gonna start with Judith Maribel can you present yourself okay good night my name is Judith Maribel Alvaro Alvarado I am from San Miguel la tercera ah yeah I mean your occupation su ocupación a qué se dedica es asistencia administrativa ah okay so you're basically an assistant okay very good what part of San Miguel are you in in San Miguel centro Colonia Nueva Belén ah okay cool cool nice okay thank you Judith now Erwin let's start Mr my name is Erwin okay I from San Salvador all right y el otro no recuerdo como ah your occupation a qué se dedica coordinador ah so you are coordinator you're coordinator okay so you can say I am coordinator I am coordinator very good thank you thank you Edwin Fabricio good I okay my name is Fabricio Rivera okay I from Usulután really you're from Usulután what part of Usulután Tecapán really oh okay cool man cool my family is Tecapán ah yeah man that's nice that's nice my occupation is Xerox service engineer okay very good there you go thank you Fabricio now Santos Cristina ah you got your microphone off perdón my name perdón my name is Santo Cristina Cerrito de Ruiz este I am from dijo algo así yes yes I am from este que es lo que hago ah no 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 cuando dice I am from menciona el lugar de donde es San Salvador ah yo soy San Salvador ok very good en San Salvador vivo pero soy de San Vicente ah ok very good el otro la ocupación yes trabajo en impresos desarrollo en ventas ah so you work in sales ok so you're a sales person a sales woman ok good thank you Santos ah now Alexander Barrera my name is Alexander Barrera I am from San Salvador mi ocupación es técnico biomédico ah ok very cool so you're a technician ok cool ¿cómo se pronuncia perdón? ¿cómo sería? technician 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 yeah ok gracias ok cool Mirna Janet my name is Janet I am from Alta Vista patronista occupation what is your occupation patronista patronista ah ok ok alright good thank you Janet let me see who is this next this next and the house way next time to share what is 6 ok ok let me see esmeralda esmeralda are you there my name is esmeralda romeo ok I am from charatenango san ignacio y recupation servicios municipales service ah no se como se dice municipality ah ok municipality alright service from the municipality alright you're from san ignacio yes ese clima ha de estar super 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 rico está un poco como lloviendo y por eso de repente quizás mi compañero Josué no es muy buena señal porque como estamos en la montaña pero el clima es super excelente creo que si nos fuéramos a pasar por ahí ando hubiera hasta con guantes y toda la cosa porque es lo opuesto si si es lo más seguro los invitamos al festival del melocotón que ya va a ser por si quieren venir a disfrutar del clima really when is it cuando será inicie el 17 al 19 de junio por si quieren venir ah menos cool that's cool vamos a ver si hay tiempo de poder ir that's cool perfect thank you esmeralda let's continue william 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 you have your microphone off perdón my name is my name is william i am from la libertad perfect yo ocupo en energy cells ah ok ok thank you william i mean josue is back hi josue hi ok now you're for me sir perdón ah si ahora si ahora si puede presentarse hello my name is josue gutierrez i'm from san ignacio chalatenango chalatenango ok and that's cool my my occupation is jefe de la unidad de medio ambiente en la alcaldía de san ignacio ah you're in charge of the environmental unit in the city hall ok that's cool so you must know esmeralda so usted conoce esmeralda entonces si la conozco es mi compañera de trabajo ok that's cool that's cool bueno ya ya tenemos un par de compañeros de trabajo that's cool thank you now roberto hi my name is robert i'm from san salvador my application is logistic colaborador ah collaborator ok logistic collaborator i mean that's cool thank you roberto let's see benjamin ok your name name is benjamín o benjasmin porque yo acá lo tengo con con ese venjasmin es ah ok perfecto tú 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 expresa yourself mister my 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 man is benjamín ok my occupation messenger san salvador so you're from san salvador correcto ok and your occupation messenger yeah 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 like like ok all right so i want to distribute messages ok cool thank you benjamin ok let's continue alba guadalupe are you there hi my name i am alba sanchez i live in mexicanos i my occupation is administrative assistant ok thank you alba welcome let's see patricia guadalupe hi my name is patricia guadalupe i am from san salvador and i'm occupation is fatura administrativa financiera you work in finance so you're a finance manager that's been work finance manager ok very good thank you patricia atilio gomez good night good night sir i am from soyapango ok my occupation is logistic collaboration ah ok very good you got the same as him nice ok thank you mr maria jamilet hi my name is maria jamilet i'm from san vicente my occupation agency manager ok that was good thank you maria juan have you participated juan deltran hello my name is juan beltrán i am from i am from cuscatlán i am auxiliar auxiliar de almacén ah so you're a warehouse auxiliar yes very good nice man thank you juan uh michael yes i think something happens to your microphone i am from san ignacio chalatenango y occupation monitor de deporte en alcaldía municipal san ignacio ah so you're the sports monitor ok that's cool ahora sí que ya tengo tres compañeros de trabajo entonces ya sí perfect perfect cool man welcome mister uh let me see wells wells well vamos a ver qué me falta ay se me eran las ventas cuadriculares a ven si alguien más que me falte que no me no he mencionado pueden decir no y enciendan el micrófono ven y si fabricio ya participó usted ya ya participamos de tecapan city gabriel saúl ya ming gabriel es mismo hay marina gabriel jajara ok de salvador ok y mi ocupación y coordinación mantenimiento 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 ok y bien bien gabriel ok perfecto creo que todos ya terminó muy bien creo que ya todos nos hemos bueno presentado digamos que la gran parte igual siempre son de san salvador ahora si hay varios de chalatenango una de solutano y una nada más de san iel ya no me van a hacer bullying solo a mí en caso de porque mis grupos anteriores igual siempre me hacen bullying por ser de san iel me refiero a por las pupusas si puedes ok good let's continue let's continue with this let's start off with occupations ok with occupations what about the occupations in this case in this case when we talk about occupations we talk about destinos look vamos a hablar un poco sobre las ocupaciones algunas ocupaciones que aparecen en el manual que se les fue compartido a ustedes right like the first thing so we got in here the word listen up supervisor right supervisor what is a supervisor does anybody does anybody know what is that supervisor supervisor very good there you go nice remember listen supervisor that's the pronunciation ok supervisor yeah then we have engineer listen to the pronunciation engineer ok this is the second occupation that we got in here yeah this one is secretary 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 yeah right secretary yeah I mean it is secretary as everybody knows right but we got supervisor engineer and secretary ok nice let's move on let's move take this out truck driver that's the correct pronunciation from this occupation listen truck driver ok truck driver truck driver very good truck driver yeah I mean that's the one ok that's the one that you got we're gonna be practicing the pronunciation you know just for you to practice ok so a truck driver that's conductor de camion ok that's like conductor de camion nice now we got floor manager floor manager isn't it floor manager there you go ok cool what is a floor floor manager for you what do you think is a floor manager there you go como el manager o jefe de piso para así decirlo right jefe de floor manager de piso jefe de piso and this one is maintainance listen up maintainance maintainance listen listen maintainance there you go maintainance yeah yeah and here is when we work in maintenance maintenance that's the one there you go cool truck driver lure manager maintenance now let's move let's move with the occupations ok now this occupations we're gonna put it into practice ok y ahora vamos a ver parte de un verbo que lo hemos visto por generaciones en everything que siempre lo solemos ver ok cuando hablamos de ocupaciones o profesiones el verbo to be es super importante why porque es lo primero que solemos conjugar con los pronombres al momento de mencionar nuestras ocupaciones o profesiones example look esa es como una primera una digamos como una pequeña estructura de como va organizado las formas del verbo to be que tenemos el subject a qué nos referimos con subject nos referimos a las palabras que ustedes comúnmente conocen como i you he para decir el she para referirse a ella it para referirse a objetos inanimados we para referirnos a nosotros en conjunto we and you para referirse a un digamos a un plural si yo les digo you are my students ustedes ok tenemos un you para digamos mencionarlo a una segunda persona ok y un you para una un plural por así decirlo vamos a explicar más adelante cómo funciona y luego para decir they que se refiere a ellos so we got it in here y acá ya tenemos la conjugación para cada una de las formas de los subjects una forma del verbo to be so we got i goes with am so we got i am recordemos en este caso recordemos tiene dos significados i am yo soy o yo estoy right puedo decir i am in san miguel ah yo estoy en san miguel i am a teacher soy un profesor si si ahí aplicamos las dos ok los dos significados de esa conjugación ok de ser o estar so you goes with are alright que ya sería la otra forma del verbo to be ok acá en presente simple se ven tres formas del verbo to be ok la primera es am la segunda es are y la tercera que en este caso sería esta is alright que ya la conjugamos con las terceras personas ok in this case he is el es o el esta ok she is right like ella es o ella esta it is ok a que nos referimos con it it lo ocupamos para mencionar ya sea animales cuando hablamos en singular alright o cosas que no tienen vida cosas inanimadas ok yo puedo reemplazar la palabra cell phone con it ok entonces porque porque es algo que no tiene vida ya cada una persona si ya no la podemos reemplazar y poner it ok pero si cosas cosas inanimadas like a table como una mesa a house una casa y so on now we got we are nosotros somos o nosotros estamos we are so 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 you got you are ah pero ustedes se puede preguntarán pero porque pone otra vez you are si arriba tenemos you are también ok como les mencionaba you are actúa de dos maneras por ejemplo si yo estoy con Edwin Salvador y le digo Edwin you are my student tú eres mi estudiante y si estoy hablando ya una segunda persona ok ahora bien como funciona el otro you are que básicamente es lo mismo pero el contexto nos va a decir cuál es la traducción si yo les digo a todos hey you are my students ustedes son mis estudiantes y si ya no me estoy refiriendo solo a Edwin sino a todos en general right entonces en este caso por eso colocamos el you are también al final porque también sirve para mencionar plurales ok en este caso a referirme a todos en general entonces cuál es la diferencia de uno con el otro o cómo saberlos diferenciar right bastante simple en este caso lo vamos a diferenciar por las ocupaciones o lo que mencionemos después de la conjugación del verbo a ver como así look check this out si yo le digo a Edwin Edwin you are look my my student tú eres mi estudiante si ven la palabra student me refiero a nada más uno ahora bien si yo digo acá hey you are my students si ven acá yo le agrego la S a la palabra student entonces entonces a qué se refiere esto a que si yo le agrego la S acá ya estoy pluralizando la palabra estudiante y acá no me refiero a uno sino a estudiantes muchos más ok entonces acá ya me da la pauta mi que esta you are es para decir ustedes son ok o ustedes están pero en este caso acá sería ustedes son mis estudiantes ok entonces la ocupación que pongamos acá ya sea singular o plural es la que nos va a decir si yo estoy hablando en una segunda persona o un plural ok esa es la forma entonces más sencilla de poderlo identificar alright let's continue and we got the last one they are para decir ellos son o ellos están and this is the way how we conjugate the stencil entonces la forma en como conjugamos el verbo to be con los pronombres por así decirlo los subjects exactamente y porque se le conoce como subject a estas palabras porque son aquellas con las que iniciamos una oración las que emiten la acción que se va a hacer alright that's 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 all good with this ah bien tenemos alguna pregunta con relación a esta conjugación del verbo to be obviamente más adelante la vamos la vamos a ver ya en contexto en una conversación ok en ciertas oraciones pero hasta acá tenemos alguna pregunta necesito moverme de acá any questions estamos bien perfecto good so just in a second I'm gonna stop this and let's continue ok like this word to be sentences affirmative statements ahora bien vamos a ver algunas oraciones ok ya usando el verbo to be en contexto look y tenemos ahí una pequeña una pequeña digamos estructura de cómo va formado cada una de las oraciones y tenemos un subject recuerden siempre cuando referimos nos referimos a un subject van a ser el I, you, he, she, it, we, you, they ok el verb be con cada una dependiendo del subject que tengamos así va a ser la forma del verbo to be y luego el complemento puede ser una ocupación ok profesión o cualquier otra cosa example I am a teacher alright you see we got a complete sentence I am a teacher ok good Roberto help me reading this one ayúdeme a leer esta Roberto por favor ok you are you are a doctor ok very good thank you Roberto you are a doctor you see that case like exactly so in that case we are mentioning to another person right Alexander help me reading this he is I ok that word is listen lawyer repeat he is lawyer ok very good he is a lawyer ok what is lawyer que significa lawyer abogado abogado correcto thank you abogado there you go he is a lawyer ah el es abogado ok that's what it means so let's move on with the next one uh let's see William let me know please she is an engineer engineer ok thank you William she is an engineer so you see ah ella es un ingeniero then we got the next one Fabricio uh we are nurses ok very good we are nurses what is nurses enfermeras there you go o enfermeros o enfermeros exactly enfermeros o enfermeros in that case right let's 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 go y ahí tenemos la palabra nurse lo tenemos con s al final pluralizado porque ya estamos refiriéndonos a varios dentro de un grupo ok para decir nosotros somos right so por eso colocamos la s al verbo i mean al al nombre en este caso nurses there you go so let's move on ok let's see esmeralda help me read in this one please they are they are truck drivers ok thank you esmeralda they are truck drivers they are truck drivers ok thank you so that kind of what it means ah ellos son conductores de camiones right so that's what it means truck drivers good entonces acá tenemos algunos de digamos de las conjugaciones que estábamos viendo anteriormente ya con un pequeño complemento que en este caso ya son ocupaciones right so entonces si ven digamos ya para mencionar una 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 ocupación o una profesión es bastante simple ya al momento de usar el verbo subir y poder conjugar apropiadamente cada uno de los pronombres que en este caso son subjects right so entonces this is the way how we do it good any question with this alguna pregunta hasta acá alguna duda algo que no esté del todo claro para ustedes are we ok right now ok perfect si todos estamos bien voy a dejar de compartir un momento porque necesito pasar la segunda asistencia son las nueve ok recordemos son tres asistencias permítanme un instante voy a pasar asistencia rapidito y luego continuamos y me voy a second all right a Alba Guadalupe presente ok ok alicia alicia esmeralda alicia esmeralda sit here atilio atilio esau present ok thank you mister ok ok next ben jazmin mendes presente ok perfect ok ok next Carlos Alexander present ok very good ok next Edwin Salvador presente ok very good ok Gabriel Gabriel Esau present present hola ok 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 iris cecilia romero regresé ok 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 just move one second next Josue Eduardo presente ok we're good ok 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 move one second i'm just popping something in here when i need to put here ok 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 ¿Puedo hacer un segundo? ¿Puedo hacer un segundo? ¿Puedo hacer un segundo? Okay, let's continue. ¿Juan Alberto? Present. Okay, very good. Juan Alberto is here. Judith Maribel. Present. Okay, very good. María Yamilet. Present. Okay, very good. Michael Alfonso. Present. Okay, good. Mirna Janet. Present. Okay, excellent. Nelson Eduardo. Pendiente. Dos horas pendiente. Mire, es guapetún. Tiene que verlo, tiene que verlo. Nelson Eduardo. Okay. She's not there. Ah, Nelson Fabricio. Patricia, le falta. Present. Okay, good. Voy a directar a la licpati. Patricia Guadalupe. Present. Present Guadalupe. Okay, good. Muchísimas, good. Good. Roberto Emilio. Present. Okay, very good. Let's move. Santos Cristina. Presente, profesor. Okay, very good. And the last one, William Alexander. Present. Okay, very good. So, let's continue, people. One second, I'm going to play up the presentation. This is where we stayed. Okay, let's continue with this. Okay, let's continue with the examples. Now, listen. Ahora bien. Estábamos viendo cómo crear oraciones positivas usando, okay, that's occupations or professions. Okay. Si decíamos, like, I am a teacher, you are a student, he is a lawyer, she is a nurse, right? We are truck drivers, okay? They are floor managers. Now, let's do the opposite. In this case, he says, affirmative, but in a negative statement. Ahora bien, cómo crear oraciones negativas a partir del uso del verbo to be también. Listen. It's pretty simple. ¿Qué es lo único que necesitamos en este caso? Listen. Simplemente colocar la palabra not justo después del verbo to be, o sea, justo después de las formas, ya sea, am, is o are. Simplemente colocar not y ya tenemos la oración en negativo. Ahora bien, look at that. Tenemos dos formas ahí. Tenemos la forma formal y la que no es tan formal, por así decirlo, de manera informal. Que es cuando ya va contractada, digamos, la forma del verbo to be con el pronombre. En este caso decimos, listen, I am not. Para decir, no soy o no estoy. I am not. Ahora bien, si ven, hay una forma que dice contracted in that case, contractada, que ya sería am not. Que ya es una forma reducida de decir, I am not. Simplemente decimos, I am not. ¿Ok? I am not. Good. Next. You are not. ¿Ok? O, in that case, you, listen, you are not. You are not. ¿Ok? A ese you que decimos al principio, simplemente agreguemosle el sonido de la R. You are. You are. ¿Ok? You are not. Now, the next one. We have, he is not. ¿Ok? In that case, the contract is, he is not. He is not. All right, let's move. We have, she is not. She is not. And we have, she is not. Listen up, just, she is not. She is not. We are not. Or, we are not. We are not. That's the pronunciation, ok? We are not. And then we have, they are not. Listen up. They are not. Or, they are not. They are not. Digamos que a they, simplemente agreguemosle igual el sonido de la R. They are not. ¿Ok? Y ya tenemos la forma reducida, por así decirlo. Right? La forma contractada. So, these are the way how we can create sentences in contractive forms. Entonces, yo puedo decir, like, I'm a teacher. You're a doctor. She's an engineer. He's a electrician. For example. We're, listen up. We're students. Ok? Para decir, nosotros somos estudiantes. Like, we're students. They're teachers. Ah, ellos son profesores. Right? So, in that case, this is the way how we can get this contracted. Ok? Good. Now, let's put them into context. Así. Vamos a ponerlas en context, entonces. Alright. Check this out. It says, I am not a teacher. So, you see, you got it there. Maria, help me out reading this one. You are not a doctor. A doctor. Ok. Very good. Let's move. Judith, help me out reading this one. He is not a lawyer. A lawyer. Liar. Ok. Lawyer. Very good. Thank you. Next. Mirna. She is not an engineer. Ok. Thank you. And then we get the next one. Let me see the question. Josue. We are not nurses. Ok. Very good. We are not nurses. There you go. And we got the last one, Michael. They are not true drivers. Ok. Truck drivers. Very good. So, this is the way how we put them into context. Alright. Entonces, acá ya las tenemos en contexto. Good. Now, let's move on. This is just a short review from this. Let's move. Now, what are we gonna do? Estas partes, estas pequeñas conjugaciones que hemos hecho acá, Ahora, las vamos a ver como parte del proceso en el manual. Ok. Ahora bien. Si tienen en la computadora sus manuales, les aconsejo entonces que lo puedan abrir. Ok. So, we can follow up on track. Let's start up in here. Ok. Now, let's go specifically to page 10. Vamos a la página 10 específicamente. Let's talk about affirmative and negative statements. Si ven acá, ya tenemos divididos las formas de las positivas y negativas. Oraciones positivas y negativas. Ok. Esta ya es parte del manual de estudio que vamos a estar teniendo. Y luego dice acá. How to use V in singular statements. It significa con singular statements que acá solo tenemos oraciones en singular. How come? Like, like, take a look at this. Affirmatives and negatives. And we got the examples. Patricia, help me at reading this for example, please. I am Natalie. I'm Natalie. Ok. Very good. You see, I'm Natalie. Very good. Thank you, Patricia. Now, Atilio, help me at reading this. You are a secretary. You are a secretary. Ok. En ese caso sería your. Your. Yeah, acá sería your. Ok. Very good. Thank you, Atilio. Alba, help me at reading the number three. He is an engineer. Engineer. Ok. He is an engineer. Ok. He is. En ese caso. He is. He is an engineer. Ok. Very good. It is. Help me at reading the last one. Ok. I'm going to read them. And she is a floor manager. Very good. Read the next one. Y ahora este. Ah, hear them. She is a floor manager. Ok. En este caso simplemente es fluido. Así. Cheese. 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 Very good. Yeah, I mean cheese. A floor manager. Thank you. Thank you. Now, let's do the negative statement. Acá hay es lo negativo, right? Good. Esmeralda. Let me at reading this one. I am not Natalie. I am not Natalie. Ok. Thank you, Esmeralda. Very good. Acá sería un poco más separado, right? I am not Natalie. I am not Natalie. Any year. Que sería am. Solamente am not. You see? I'm not Natalie. I'm not Natalie. Ok. Very good. Thank you, miss. Thank you. Now, Santos. Tell me I'm reading this. The microphone, Santos. Perdón, perdón. Ok. You are not a secretary. Secretary. Ok. Secretary. You are not a secretary. Ok. You are not a secretary. You are not a secretary. Very good, Santos. Thank you. Now, Roberto. Let's read the next one, Roberto. He is not a engineer. Good. He is not a engineer. Ok. Very good. Thank you. Benjamin. Help me out with this, Benjamin. She is a floor manager. She is not a floor manager. Ok. Okay. She is not a floor manager. She is not a floor manager. There you go. Para decir, ella no es, right? Like, gerente, por así decirlo. Ok. Ok. Very good. Thank you, mister. Bien. Entonces, esto es parte de lo que hemos estado viendo en la presentación anteriormente. Y ahora, puesto que ustedes me han dicho que todo está correctamente, bueno, like, sin ninguna pregunta, sin nada. Ahora bien, vamos a ver acá, ya a la práctica un poco. Dice, complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on paréntesis. Ok. ¿Qué significa esto? Que si ven acá en paréntesis tenemos algunas ocupaciones. Ok. Acá. Acá de hecho está en negativo. ¿Qué vamos a hacer acá? Listen. Lo que pide acá es que coloquemos lo que falta de la oración acá. Alright. Con respecto a la ocupación y la forma correcta del verbo to be. Les voy a ayudar en una y ustedes me van a hacer, ya que no tienen el manual impreso. De hecho, les sugeriría modo de consejo de que para que a ustedes se les facilite un poco más, puedan imprimir el manual. No toda la información, sino, digamos, las páginas que se van a necesitar durante todas las cuatro semanas. Sería bueno que lo tengan impreso porque así los ejercicios ustedes lo hacen directamente, digamos, sobre las páginas en el manual. Así que, a modo de consejo, digamos, que todas las páginas que vamos a trabajar, al menos las que se van a trabajar, les sugeriría que las imprimieran, ¿verdad? Y así facilitar un poco el trabajo para ustedes. Good. Acá. ¿Qué vamos a hacer acá, entonces? Listen up. Como no tenemos el manual impreso, lo vamos a hacer en el cuaderno. ¿Ok? Así que si tenemos un cuaderno ahí, listen up. Let's complete the examples. Completemos las oraciones. Por ejemplo, si digo Alan, ¿cuál es el pronombre que representa la palabra Alan? He. Es yo, por ejemplo, a he. Ajá. He, he, he. He's. El, para decir el, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, ¿cuál es la forma del verbo to be que representa he? He's. Entonces, simplemente vamos a colocar acá, is, ¿ok? You see? Is, y luego la ocupación o profesión que tenemos en paréntesis. He is. Ahora bien, vamos a ponerle a. All right, ya lo tenemos ahí. There you go. Ahora bien, en cuanto a las negativas donde dice not, recordemos. Cuando dice not, ahí lo que vamos a hacer es colocar el not después del verbo to be. Ya sea am, is o are, ¿ok? Ahora bien, si dice Michelle, ustedes ya saben que se refiere a ella, a una mujer. Si dice la número cuatro, por ejemplo, my boss, ¿qué significa boss? Jefe. Jefe. Jefe, exactly. Puede ser hombre o mujer, right? Mi jefe o mi jefa, whatever. Pero recuerden que usamos la misma forma del verbo to be, la misma palabra. Ustedes ya saben. Es como que yo diga él o ella. Ustedes entonces ya saben la forma del verbo to be que se utiliza. Ok, cool. Let's complete the examples, please. Completemos esas seis oraciones, por favor. Let me know when you finish. Y me lo sé saber cuando hayan terminado. Please. My boss are... The east. Let's go and do it. If you have any questions, just let me know, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, me lo haces saber. En assemble, profesor. Ahí sería... Assembler. Ajá. Tiene que ser negativo. No, no, porque no tiene la palabra not. Solo en las oraciones que tienen la palabra not. Como en la número cinco y en la número cuatro. Esas van a ser negativas, ¿ok? Entonces sería is... Assembler. Si yo digo I... ¿Cuál es la forma del verbo to be que va con I? I am. ¿Y antes? I am. Ah, ok. Perfecto. Eso es lo que voy a colocar. Finish. Ok, perfecto. Perfecto. Thank you. All right, let's do that in a general way. Okay. Finish. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, perfecto. All right, I think some of you have already... Finish. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, let's go and check it, ¿ok? Vamos a revisarlas entonces cómo nos quedaron. Good. In number two, for example, it says I... Vamos a completarla acá. It says I... What goes with I? ¿Qué va con I? I am. Ok. I am. I am. Ok. Podemos poner N. Assembler. 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 Very good. Hay algunos que se pueden preguntar qué significa esta A-N que colocamos acá. An o a veces A. Listen. Será bueno explicar eso. A-N. Estos, en inglés, se les conoce como articles. Artículos. ¿A qué se refieren? Bien. Esos artículos se utilizan cuando hablamos de cosas o de nombres en singular. No plurales. En los plurales ya no sirven. En singular. ¿Ok? Esto es para referirnos a un o una o uno en ciertos aspectos. ¿Ok? Esa es la traducción. Ahora bien. ¿Cómo se utilizan? Listen. A-N se utiliza cuando la siguiente palabra comienza con una consonante. Pero por lo general se le conoce así. Miren. A-N. Cuando la palabra, después de A, va con un sonido. Sonido consonántico. ¿A qué nos referimos con eso de sonido? Ya les voy a explicar el por qué. Y luego N. Cuando la palabra va con un sonido. Vocal. Exacto. El vowel, que significa vocal en inglés, vowel sound. Con un sonido vocálico. Ahora bien. ¿Por qué me refiero a sonido y no en sí vocal o consonante? Porque existen algunas excepciones. Entonces, yo puedo decir, a teacher, un profesor o una profesora. ¿Ok? Pero también hay algunas ocasiones en las que yo puedo decir, a. ¿Look at this? Empezamos con vocal. Pero lo ponemos con A. ¿Por qué? Porque al momento de pronunciar la palabra university, la pronunciación inicia, ¿ok? Con un sonido consonántico. A pesar de que vaya una vocal, pero el sonido es como con una consonante. Entonces, por eso yo siempre digo, que se usa después de un sonido consonántico. ¿Ok? Ahora bien. ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo. An engineer. Un ingeniero. Una ingeniero. So, you see. En este caso. ¿Existen algunas excepciones? Claro que sí. Si ponemos an hour. ¿Qué significa hour? Hora. You see. Al momento de pronunciar es hour. E inicia con un sonido vocálico. A pesar de que llevemos una consonante acá. La H. ¿Ok? Entonces, por eso se coloca así. ¿Sí? Entonces, siempre tengan presente. An después de un sonido vocálico. Y E después de un sonido consonántico. Consonantico. ¿Ok? This is for you to get to know. ¿Ok? Y recuerden. Simplemente es para singulares. No para plurales. Ok. Perfect. Let's continue. Vamos a continuar ahora. Ah, Jimmy. Vamos a continuar. Ok. Let's go with number three. Tenemos Michelle. Ok. What goes after Michelle? She is. She is. Ok. Vamos a poner Michelle is. Porque Michelle reemplaza al pronombre she. Entonces, ya no es necesario volverlo a colocar. ¿Ok? Entonces, simplemente Michelle is. Michelle es, para así decirlo. Right. Michelle is. A floor manager. Very good. A floor manager. Floor manager. And we have it like that. Right. Michelle is a floor manager. What are you doing? My boy is not. Now. Ajá. Number four. My boss. My boss are. Are not. En este caso sería. Is not. No. Sí, porque como estamos hablando de uno nada más. Mi jefe. Es como que digamos. Mi. Él. O ella. Ok. So. Por eso vamos a poner. Is. Not. Maintenance. My boss is not. Maintenance. Ok. There you go. Si lo tenemos así. So, that is correct. Ok. Good. And then we have number five. He. He is. Ok. He is. Not. I. I. Not. Floor. Not. Floor. He is not. Floor. Floor. Esta palabra se pronuncia como. Listen. Floor. En vez de O. Se pronuncia como U. Floor. 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 Y al otro. Manager. Manager. Floor. Manager. Ok. Aquí no se pronuncia con O. Se pronuncia con U. Floor. Manager. Para decir. Él no es. Gerente de piso. There you go. Tina. Es como que yo diga she. Alright. Tina. What goes then? Is. ¿Qué va después? Ok. Tina is. 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 An. Very good. And. An. Engineer. Engineer. There you go. Angel. Exactly. Tina is. An. Engineer. Is. An. Angel. There you go. You know we got it like that. Perfecto. Si lo tienen así entonces sí está correcto. Ok. Very good. So. Let's continue with this. It was pretty simple as I said. Como dije vamos a comenzar de lo más sencillo. Right. Hasta. Digamos. Lo más complejo cada vez. Con cada una de las videoconferencias. So. Let's continue. Let's move. Vamos a omitir esto por ahora. Porque me interesa que veamos a la siguiente página. Y. Me gustaría. Que practicáramos esta pequeña conversación. Y acá ya. Tenemos incluido. Las formas del verbo to be. Pero ya en una pequeña conversación. Ok. This is a small conversation. Dice. Listen to your teacher read the conversation. Then take turns to practice with a partner. What are we gonna do? Listen. ¿Cómo vamos a hacer? Yo voy a leer la conversación. Dos veces. Ok. Dos veces detenidamente. Ustedes con su micrófono apagado. Pueden seguirme en la lectura. Lo voy a hacer despacio. Pueden seguirme para practicar un poco la pronunciación de cada una de las palabras. Y si hay una palabra que ustedes no comprendan. Me lo hacen saber cuando haya terminado la lectura. Ok. Y ahí vamos a revisar las palabras. Y luego nos vamos a ir a practicar esta pequeña conversación. Ok. So. This is a conversation between Mary and Romeo. Una conversación entre Mary y Romeo. Por así decirlo. It says. Listen. Good morning. Good morning. I am. I am. Miss. 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 Miss Mary Garcia. I'm. Listen. I'm. The new secretary. The new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. It says Romeo. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am. I am. I am. I am. Romeo Lobos. Mr. Romeo Lobos. And. And. They are. They are. Mr. Rodrigo Campos. Mr. Rodrigo Campos. And. Mr. Luis Pérez. And. Mr. Luis Pérez. Welcome. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. Okay. It says Romeo. No. I am not. No. I am not. I am from the quality. I am from the quality department. Listen. The quality department. They are marketing managers. They are marketing managers. It says Rodrigo. Yes. We aren't. Este aren't. Es la combinación de are y not. Podemos hacer eso también. Combinar are y también not. Okay. Yes. We aren't. Okay. From the same. From. The same. Department. Department. But. But. We are colleagues. We are colleagues. Colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay. So that's the conversation. Ahora bien. Esta es la pequeña conversación. Do you have any questions with the vocabulary? Tenemos alguna pregunta con relación al vocabulario? Okay. Okay. O. La pronunciación de alguna palabra que no comprendamos. Colegas. Ah. Sí. Este es colegas. Colleagues. Colleagues. Como que fuera GS al final. Exacto. Colleagues. Very good. Para decir colegas. Perfecto. ¿Alguna otra palabra con la que tengamos algún inconveniente? ¿Alguna duda de qué significa? Pueden encender su micrófono y preguntarme sin ningún problema. Okay. ¿Está ahí? ¿Hola? Sein. ¿A dónde está eso? Rodrigo. La penúltima. We are. Okay. From the same. Ah. Same. Same significa el mismo o la misma. Dependiendo del contexto. Okay. O el mismo. Acá en este caso. From the same department. De el mismo departamento. Significa el mismo, la misma. Okay. Lo mismo. Ahí dependiendo del contexto que se le ve. ¿Y quality? Quality. 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 O quality department. Departamento de calidad. Thank you. Yeah. That's quality. Quality. O quality. Very good. No questions with it? No más preguntas? Okay. What are we going to do with this? Listen. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer ahora es. Los voy a seccionar. En breakout rooms. En pequeños mini grupos. Okay. Porque me gustaría que. Practiquemos por lo menos un par de minutos antes de retirarnos esta pequeña conversación. Para que así el vocabulario que está incluido acá y el que hemos estado viendo. Lo podamos ya incluir dentro de un contexto en una conversación. Okay. Por lo menos un par de minutos. Y mañana. Igual. Vamos a seguir con esta conversación porque me gustaría escucharlos a ustedes. El poder practicar esta conversación. Okay. Entonces mañana. De entrada a la clase. Igual. Lo vamos a hacer con esta conversación. La vamos a practicar una vez. Y. Luego vamos a seguir con el siguiente contenido. Okay. Okay. Good. Pero ahorita sí me gustaría que lo pudiéramos. La pudiéramos practicar. Así que. Y en mi one second. Si pueden. Y no tienen. Si no tienen el manual. A la mano. Pueden tomarle una screenshot. Acá. Una captura de pantalla. Para poderla tener en el celular. O. Y poderla practicar. Okay. T-Shary. Podría subirlo un poco más. Por favor. Porque no se logra ver la última parte. Después de. Claro. Ahorita. 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 Ahí está. Gracias. Ahí está. Nice. Perfecto. Ahí si es algo medio raro. En la screenshot. Please. No me van a hacer stickers. A veces salen. Salen unas caras medio raras ahí. Y a veces. Sí. Se le tomé una screenshot. Y yo. Así como. Una acción medio rara. Así que. No, no, no. No me van a hacer stickers ahí. Okay. Cool. Now. I'm going to stop in here. Voy a. A detener la presentación. Y nos vamos a ir a la práctica. One second. Esto va a ser mientras. Por un par de minutos. Okay. Because I do really want you to practice. ¿Cuántos sabemos ahorita? Me va a quedar uno de tres. Los demás van a quedar en parejas. Nine, dieciocho. Okay. Perfect. Muy bien. Denle a aceptar a la parte que les va a aparecer ahí para poderlos dirigir a los pequeños minigrupos y puedan practicar esta conversación. Okay. Let's go. Denle a aceptar, please. All right. Esmeralda de Alexander. Denle a aceptar. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No. I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Thank you. Thank you. Thank you. I mean, that's the one. That's the one. That's the other, right? ah no, hay otro más en este caso está William y está Roberto en práctica, luego me gustaría Roberto que usted practique con Alba y luego Alba que lo finalice con William ok, así, en circle como somos tres personas nos estábamos dividiendo cada parte Mari, Romero, Rodrigo ok, perfecto mucho mejor así, está bueno muy bien, continúen así entonces ok, bueno, bueno ahí te faltaría la parte de Rodrigo thank you so much for information ok, si quieres cambiamos de papel ah ok voy a empezar yo ahora ok, good morning I am Mr. Mary García I am the new secretary nice to meet you nice to meet you too I am Mr. Romero Lobos and they are Mr. Odio Campos and Mr. Luis Perez welcome welcome we are from the marketing department marketing manager no, I am not I am from Ana ya lo dijo, ¿verdad? sí, el yes con Rodrigo yes, we are from the SAM department but but we are colleagues solo el SAM el SAM es same 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 department same department thank you so much for the information vaya, ya podemos perfecto perfecto ahora sí, ya van con todo sí, hoy sí, ya vamos con todo está bueno está bueno perfecto, perfecto bueno, pueden continuar mientras voy a revisar otros grupos, ¿ok? bueno, bueno perfecto como tengo bastante bastante contacto con los americanos y representantes de las aerolíneas así que tengo que ponerme la fila porque a veces Dios me quedó ¿qué me habrá dicho? la tuya por cualquier cosa no, sí, así así me he topado yo con los gringos ahí está el teacher eso es divertido hablar con personas así no, es verdad a veces queriéndole decir al representante de la aerolínea que cuál es el problema que tiene el equipo no, no, no I speak in English y yo sé vaya y todavía me pide ayuda y me sale bravo sí, es complicado no saber nada ¿verdad? ya menos complicado es tremendo sí pero lo primero es vencer la barrera de el de quedar en ridículo realmente o sea mejor fallar aquí y ya con el con el tiempo pues ya se va agarrando la el hilo ya menos así es así es correcto correcto así que en un par de meses usted va a decir cuando le vuelvan a hablar así que mi momento ha llegado así así dice mi cuñado este es mi momento yo creo que ya has terminado ¿verdad? ya has terminado ya has terminado ok cool voy a ver otra parte y luego vamos a volver ok ok ahí 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 decís este mister y es y es miss miss ah y ahí decís mister ah miss ok y quiero y quiero ver de de news secretari igualmente ahí también este no sé cómo la palabra de la secretaria la pronuncia la pronunciación de donde dice la pronunciación de la palabra secretary es lo mismo secretary ah bueno ah bueno está bien entonces ok entonces sería sería mister y mister exactamente ms es miss miss ese término se utiliza ese término se utiliza para ah ya para ser señora o señorita ambas actúa de ambos ah miss miss señora mister señor exacto ahí igualmente si yo tengo igualmente algo donde me trabo pues igualmente de mi cuerda no hay inconveniente también pues aquí te equivocaste o algo así igualmente que está viendo el profesor también igualmente que nos correga la pronunciación ajá no hay problema pues igualmente perfecto perfecto we are from the market hello señoritas como vamos hello hi como se pronuncia colegas 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 y la palabra same same que es el mismo ah the same same the same ajá the same the same ok that's correct hacemos la conversación con usted no ok let's go ok Judith empezamos con Mari y yo con Mari y usted con Romeo ok good morning I am Mr. Mari Garcia I am the new secretary nice to meet you nice to meet you too I am Mr. Romero Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez welcome we are from the marketing department no I am not department en ese caso sería department 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 yes ok no I am not I am from the quality department very good they are marketing managers yes we are from the same department but we are connes thank you so much for for that information excellent ladies very good you're going good you're going good perfecto creo que si son 10 en punto volvamos a la sala principal y para dar algunas palabras ok y luego termina la casa ok good give me buen second ahorita voy a eliminar acá y let's go there ok nos vemos allá vaya este hoy empiezo yo si no ya ya estuvo ah ya estuvo hello hey como es eso que se me salieron de las secciones a donde las tenía y yo buscándolas a ustedes dos así por todos lados ahí se me salieron miren y nosotros sabemos que hicimos no a lo mejor se desconectaron y se les salió de la plataforma y al volver a entrar ya les les aparece la sala principal entonces ya las mini secciones ya aparecen así como y como nos estábamos viendo mejor decidimos seguir practicando perfecto perfecto bueno ya nomás vamos a esperar a los demás que vengan y me permiten un momento solo un par de inspirados ya me lo siento por quitarles la inspiración nos quedamos a medias no de hecho mañana vamos a seguir porque si me gustaría escucharlos a ustedes así que mañana al inicio de la clase lo que vamos a hacer es esa mini conversación me la van a decir así en pareas y luego vamos a continuar créanme que básicamente en cada clase va a haber casi en todas las clases hay una pequeña conversación que vamos a estar practicando así igual para meter el vocabulario que vamos aprendiendo la estructura que vayamos aprendiendo en ese contexto que más se practica más mejor se va mucho mejor es cierto muy bien nada más antes de que nos retiremos les quiero explicar un poco sobre lo de los módulos que están ya en la plataforma para los que no nos hemos familiarizado mucho digamos con lo de la plataforma listen básicamente al entrar este sería digamos ya estar dentro de la plataforma ok para los que no lo han hecho o para los que lo han hecho pero no no han visto muy bien cómo está seccionado listen acá sección 1 corresponde a semana 1 sección 2 corresponde semana 2 sección 3 semana 3 y sección 4 semana 4 ok ahora bien acá cuando le damos en esta parte acá si ven acá aparece las tareas de la semana 2 y acá es donde está el examen del medio curso que lo haremos cuando terminemos la segunda semana ok ahora bien nos vamos a enfocar entonces en la sección 1 dice unit 1 get to know someone le vamos a dar click acá cuando entremos y se nos va a desplegar esta parte acá hay un video acá donde este video va a estar mañana ya a partir de las 10 supongo antes de las 10 en adelante ya va a estar el video de esta videoconferencia ok ya no va ya no va a aparecer este video sino que ya es de la videoconferencia que hemos tenido ahora y acá les va a aparecer el nombre de la videoconferencia también a la par miren acá en esta sección acá está donde dice tarea uno le dan click acá y acá les les va a aparecer la tarea de esta clase que hemos tenido esta es la tarea del día solo son cinco oraciones en las cuales ustedes tienen que completar con estas opciones si dice acá michelle y luego fleur manager ustedes van a identificar si es are y digamos is o si es esta entonces ahí ustedes van a completar vaya si las han completado y la mitad les sale buena y la otra mitad errónea listen pueden ustedes practicar las veces que ustedes quieran acá y eso no significa que les va a bajar punto al contrario si les han salido algunas erróneas y en la próxima vez les salen bien ustedes van a tener el 100% de esta tarea ok entonces cuál es la idea con esto que ustedes puedan practicar ok puedan practicar lo que en clase se va haciendo acá con cada una de estas tareas entonces si ustedes quieren y digamos si les han hecho y les salen mal pueden volverlo a repetir las veces que ustedes quieran y no hay ningún problema ok entonces ya para la clase de mañana que sería acá ya va a estar igual la tarea 2 acá entonces a esto es lo que me refiero de tarea 1 hasta la tarea 5 esta será la última tarea que ustedes me van a entregar el día lunes a más tardar antes de medianoche porque porque yo voy a sacar un reporte de acá sobre sus notas que han tenido durante la semana y esas notas van a ser enviadas a insafor ok entonces les sugiero de que videoconferencia que vamos haciendo ya para el día de mañana ustedes pueden comenzar a hacer la tarea 1 mañana tenemos videoconferencia 2 pasado mañana comenzar a hacer la tarea ok así para que no nos acumulemos con muchas tareas digamos ya para el último día en este caso sería el lunes eso es como a modo de consejos porque no creo que me vayan a querer tener ahí ya el último día mirna mire no no me ha terminado la tarea por favor terminen en la que necesito su nota entonces si mirna así como que yo quiero dormir entonces para evitar eso verdad entonces es mejor hacerlas cada día en algún espacio que ustedes puedan tener ahí libre bien entonces esa es la forma en como se trabaja con la plataforma ok entonces si ustedes quieren evaluar o ver su progreso de las tareas ya solo para culminar esa parte nos vamos a la sección de la barra de progreso acá le dan clic y ahí ustedes van a ver cómo van con el desarrollo de cada una de las tareas acá está la sección 1 y dice homework puntuación de problemas si usted tiene 0 de 20 acá es porque ninguna está buena no ha hecho nada pero si tiene acá usted 20 de 20 significa que la tarea 1 tiene todas buenas cuando lo haga igual tarea 2 20 de 20 tarea 3 20 de 20 y así sucesivamente acá entonces al finalizar con la videoconferencia 5 y tarea 5 ustedes tienen que tener en todas acá 20 de 20 para completar el 100% acá ok entonces esta es la forma más sencilla que ustedes tienen para visualizar si van haciendo las tareas bien ok entonces cualquier duda que ustedes puedan tener con relación a esto igual lo pueden hacer en el grupo de whatsapp ok entonces esa sería como la explicación de cómo usar la plataforma en sí ok entonces les sugiero de que ya a partir de hoy más tarde o mañana puedan acceder a los que no han accedido por primera vez a la plataforma para verificar si tienen acceso ya de manera correcta o si necesita que modificarse algo ok perdone perdone siempre en el correo que nos mandaron que nos que están acá es correcto el correo que usted tiene que le dijeron que es para la plataforma ese es y la contraseña sería genérica del 1 al 5 para poder acceder ok si tienen algún problema igual repórtenmelo a mí en el grupo y que yo voy a ver cómo me contacto con las personas encargadas para que les puedan proveer apoyo el correo no me lo enviaron el correo esmeralda creo que es el mismo permítame porque no me lo enviaron no he recibido ningún correo electrónico vaya solo el mensaje del whatsapp ok y ahí no decía que activara su no 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 me apareció ningún correo solo el mensaje de whatsapp es alicia esmeralda verdad si perfecto ajá y igual a mí lo que le comenté al principio no me cayó nada ajá ajá perfecto muy bien entonces me voy a comunicar con con los de soporte técnico para que puedan poder en contacto con ustedes ok y poder poder solventar pero igual manden un mensaje al grupo para poderlos identificar ok para poder para poderlos identificar y así proveerles una solución si es posible mañana mismo el correo perdone perdone el correo es online punto inglés el corporativo punto net es ese link para acceder a la plataforma el correo en sí es el que usted dio con su papeleo a al insafor ese es el correo que va a colocar entonces el link es para para acceder a la plataforma es correcto ese es el que va a poner como dirección de url para 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 acceder a la plataforma ok y para ingresar al whatsapp para ingresar al whatsapp o lo para usted no está no está en el grupo de whatsapp todavía no no ha entrado todavía ah muy bien ahorita a través de zoom le voy a mandar un link con el cual usted si está en su teléfono dele click y automáticamente la va a unir al grupo de whatsapp ok ok ahí está acabo de mandar al chat solo dele click ahí y luego le va le va le va a aparecer la opción de abrir un whatsapp y luego unirse al grupo es que no lo tengo abierto aquí en la computadora ah y lo tiene en la computadora no lo tengo en la computadora ahorita abierto ok ok permítame ya vamos vamos a ver cómo le hacemos tanto con gusto ok solo voy a pasar asistencia y nos vamos ok perfecto dime un segundo porque ya no los quiero tener más ya ya más acá ya hay que dormir si hay unos me están diciendo y lo que pasa es que cuando pasamos a insistencia yo me salgo así que aquí estoy siempre ya me responde de decir alba guadalupe present ok alba con usted voy a iniciar con los 10 minutos de feedback ok de retroalimentación así que por favor se me quedan un par de minutos después de clase ok alicia esmeralda presente ok good atilio esau presente ok good ben jazmin méndez benjamín quien me deja en la oscura a ver carlos alexander carlos alexander present ok good elwin salvador presente ok good let me see gabriel esau gabriel esau hey gabriel are you there presente presente ok ok all right benjamín iris cecilia present teacher ok perfect josue eduardo present ok we're good juan alberto present ok we're good judith maribel present ok we're good maria jamilet present ok nice michael alfonso present ok nice mirna janet present ok nice nelson 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 eduardo nelson no está no está no está nelson fabrizio present ok good smoo patricia guadalupe present ok nice Roberto Emilio ok, nice Santos Cristina decente ok, good and the last one William Alexander ok, very good so people gracias por conectarse a la primera videoconferencia los espero mañana ok cualquier duda igual estamos en la en el chat de whatsapp ok nos vemos mañana bendiciones muchas gracias pase buenas noches buenas noches good night everybody gracias gracias igual bye bye good night buenas noches good night see you tomorrow ok bye 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 nah, casi no vi no vi a Alba ah man that's cool aquí estoy si es que la vi con la cámara apagada yeah but that's that's cool that's cool ok so let's wait for this for this clock to go on and then we're gonna start ok 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 in this case let's 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 just wait ok 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 Benjamín nos vemos mañana ok perfecto right Alba estos 10 minutos nos sirven Alba prácticamente para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a lo que tuvimos hoy en la clase right los temas que vimos parte de la conversación que vimos si tiene alguna pregunta con relación a la plataforma entonces estos 10 minutos le sirven a usted para aclarar cualquier duda que se ha podido tener ok no sé si tenemos alguna pregunta no siento que ha estado bastante claro la plataforma si pude ingresar desde el sábado y si la conocí un poquito ajá y si tengo el folleto impreso lo he estado llenando excelente excelente si se trabaja mejor así ajá si exacto ajá entonces si si soy como bastante ubicada por eso quizás por esa parte muy bien pero si algunas pronunciaciones siempre son como bastante difícil tal vez no difícil en lo que extraña por ejemplo en la conversación donde dice colegas entonces es sí que es colleagues colleagues exacto entonces en un momento me acuerdo de ahí se me olvida es colleagues sí pero en ese caso ajá en ese caso a modo de consejo ahí a la pan usted puede escribirle la forma en como usted lo escucha para que así al momento de que usted vaya leyendo usted a la par ve la pronunciación de que más o menos cómo es entonces ahí usted puede continuar sí eso he tratado de hacer sobre la conversación arribita le voy poniendo como algunas pronunciaciones ajá exacto pero ahí creo que sería bastante útil ese tic de ponerle como uno lo escucha es correcto eso es bastante bueno eso es bastante bueno ah muy bien entonces entonces con lo de la plataforma estamos claros ¿verdad? sí sí con la plataforma estamos bien mañana entro a hacer la tarea hoy sí ya no y media vez haga la primera siempre que ya le voy a ayudar a la demás ajá sí es correcto sí media vez y recuerde que igual si más de alguna le sale mal tiene la opción de volverlo a practicar ok volverlo a hacer y no hay ningún problema con eso ok una consulta en el caso uno llegar al 80 por cualquier motivo ya sea de tarea sea de ausencia sea de lo que sea ¿qué pasa con el módulo? el módulo lo repito el módulo ya no aplico en realidad digamos si no llega al 80% de las tareas significa que sí ya digamos que el InstaFor lo que hace es separarla ya del grupo ya no podría continuar entonces eso es como un fallo ya para el InstaFor ah claro pero no es que me dé la oportunidad de volver a empezar el módulo uno no 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 ah sí ya digamos que ya ahí ellos lo toman como como digamos como parte del abandono del 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 módulo entonces si ya ellos toman a bien mejor sacarla del sistema entonces en este caso lo más lo más recomendable es igual continuar practicando y si usted puede y si usted puede y conoce el tema que se va a dar y tiene el chance de poder avanzar un poco con las tareas a modo de práctica usted lo puede hacer de eso no hay ningún problema ok si usted quiere practicar eh la tarea digamos del tema que se va a ver mañana usted lo puede hacer sin ningún problema ah bueno ok entonces la idea para para digamos de la plataforma es que usted pueda practicar lo más que usted pueda sí 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 pero sí créanme que que la la mayoría o sea prácticamente todos hay excepciones de que algunos se retiran por así decirlo solo están dos días y ya después ya no se vuelven a ver en el módulo esos son los que sí digamos los 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 sacan del sistema pero igual ya digamos la gran mayoría todos hacen el 80 o más eh de porcentaje de en cuanto a tareas ah bueno lo va a lograr sin ningún problema sí eso espero gracias gracias por el ánimo y por el apoyo sí ahí vamos a estar siempre ya sabe con cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase bien o pregunten la clase o a veces en el en el grupo de whatsapp durante el día pueden mandar cualquier inquietud que usted pueda tener y en un momento que yo tenga libre yo le yo le le suelo resolver ¿ok? sí de acuerdo estamos bien perfecto entonces perfecto entonces si ya no hay nada más que agregar Alba eso sería todo por esta noche ya es hora de dormir sí es ser de noche pero no estamos bien estamos bien con todos perfecto perfecto Alba entonces te agradezco muy bien igualmente nos vemos mañana ¿ok? hasta mañana ok good night bye 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 bye